Un colaborador eficaz, de mucha confianza, de mucha confianza de Nicanor Baluarte, ha cantado, ha hablado, con lujo de detalles. Y esto, sin duda, agrava la situación de la presidenta Dina Baluarte y de su hermano. Definitivamente, se trata de Víctor Torres Merino, el primo de cariño de Nicanor Baluarte. No solamente de Nicanor Baluarte, este Víctor Torres es amigo de juventud de los Baluartes Segarra. Vamos a decir, de Dina Baluarte y de su hermano Nicanor. Amigo, cercano. Entonces, él, cuando los Baluartes Segarra, entraron al poder, vamos a decir, la vicepresidenta, fue elegida y inmediatamente asumió la cartera en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y ahí estaba Víctor Torres siempre, al costado de Nicanor Baluarte. Nicanor Baluarte, ya todos sabemos que tras las sombras, habría tenido injerencia en la gestión ministerial de su hermana, en principio, probablemente en el despacho vicepresidencial, y ahora en el gobierno. Y este señor Víctor Torres sabe todo. Y como está implicado, seriamente implicado, y de hecho, estaba proclive a ser encerrado con una prisión preventiva, ha decidido acogerse a la colaboración eficaz. Y ya habló, ya cantó, el documento ya se filtró. Y acá hay algunos párrafos de lo que él habría declarado, cosas muy graves. El amigo de los Baluartes Segarra informó que tras la revelación de los reportajes, le dio indicaciones claras, me refiero a los reportajes dominicales del programa Cuarto Poder, ellos estaban al tanto de estos programas dominicales, y este señor cuenta de que Nicanor les dio indicaciones para que borren mensajes, borren información, porque después de estos reportajes, probablemente en Fiscalía, iba a hurgar. Y textualmente dicen, Nicanor Baluarte le pidió que borre mensajes y oculte información. Nos indicó, dijo, tomen sus precauciones, si hay un allanamiento. Yo había cambiado el celular, no tenía mucha información, solo las coordinaciones que estaba manifestando con Ortiz Marreros, que después les vamos a decir quién es. Claro, entonces, esto sin duda ya podría incluso hablarse del retorno de Nicanor Baluarte a prisión. Ya hay un pedido de prisión preventiva, que creo que la audiencia estuvo programada para hoy, y definitivamente eso se decide en algunos días, pero ya hay un pedido de prisión preventiva de 36 meses. Por dos presupuestos importantes, ¿no? Por la presunta obstaculización de la justicia, si es que el señor Baluarte continúa libre, y punto número dos, por un posible peligro de fuga. Claro, voy a leer acá la nota en Lima Aris, que dice, borrar información, cambiar nombres en los celulares, eliminar evidencias, habría sido un común denominador entre los implicados. Boluarte se agarra, según Víctor Torres. Sabía que la fiscalía podría ejecutar en cualquier momento un allanamiento. Acá abro comillas. ¿Quién le dijo que iba a haber un allanamiento? Nicanor me dijo la primera vez, hay que cuidarse porque hay un posible allanamiento. También después de un mes, Jorge Chingay dijo que nos encontráramos en La Molina, y ahí me dijo, oye, hay que cuidarnos, que va a haber allanamiento índico. ¿Quién era el hombre clave que daba toda la información a Torres, el amiguísimo de Boluarte? Era este señor Jorge Ortiz Marreros, que despachaba como director general de la Dirección General de Gobierno Interior. Esta área pertenece al Ministerio del Interior, y en esa época todos sabemos que el viceministro era el actual ministro. Juan José Santibáñez. Por algo, mira, lo han premiado y lo han vuelto ministro del Interior. Es decir, este personaje que le da la información a Torres Merino, me refiero a Ortiz Marreros, según lo que ha manifestado el colaborador, dicen que él le pasaba la información a Dina Boluarte sobre el tema de la designación de los prefectos. Es decir, este colaborador cercano a los Boluarte se agarra ha confirmado de que ellos miraban la designación de los prefectos. Mira, voy a seguir leyendo porque está súper interesante esta información. Ojo, que tiene que ver con los hermanos Boluarte. Hablo de Nicanor Boluarte y de la presidente Dina Boluarte Segarra. Según Víctor Torres, en mayo de este año, los integrantes de los huayquis en la sombra pidieron que se reportara a Palacio de Gobierno que la Diviag estaba detrás de ellos. Abro comillas. El señor Jorge Chinchay se comunica aproximadamente a las 11 de la mañana del 7 de mayo indicándome que había visto el seguimiento del personal de Diviag por órdenes del señor Colchado. Me indicó que me comunicara con Nicanor Boluarte para hacerle desconocimiento, quien me respondió que me comunicara con Sergio Leo, quien es adjunto de Palacio de Gobierno del señor Vilches. Ahí está, pues. Ahí la presidenta presuntamente estaba detrás de toda esta información, esperándola todos los días. Es decir, todo lo que has leído para los oyentes son los párrafos que contienen el documento de todo lo declarado por Víctor Torres. Claro. Y una parte más, porque está interesante que hay que compartir esta información, ¿no? ¿Qué dicen en estos documentos a los cuales hemos tenido acceso? Según Huiberto Nicanor, Boluarte Segarra refiere que dicho ambiente en su oficina de trabajo. Sin embargo, al realizar la búsqueda, se puede advertir que los cajones de los muebles se encuentran vacíos. Manifestó así el íntimo amigo de los Boluarte Segarra, que no solo ha hablado de obstrucción a la justicia, sino también de cómo se manejaron algunos nombramientos cuando Dina Boluarte llegó al poder. Prácticamente ese párrafo es, güey, en detalla. Todos recordamos que cuando la casa de Nicanor Boluarte fue allanada, recuerdan, y él también fue detenido. Detenido, sí. Ingresado personal de la fiscalía. Es curioso, curiosamente, su casa que queda a una cuadra del Ministerio de Cultura. Sí, pero no encontraron nada. O sea, no encontraron nada. Los cajones estaban vacíos y no encontraron documentos. Es decir, ya sabían que iba a haber un allanamiento. Claro, y toda esta información era filtrado por gente de la propia policía. Así es. ¿No? Gente de la propia policía. Del Ministerio del Interior. Gente del Ministerio del Interior, que claro, en este momento está muy conectada con la Presidenta Dina Boluarte. Y la llegada del Ministro Santi Báñez, ¿no?, a liderar el Ministerio del Interior, bueno, no es casual. Nos vamos dando cuenta de que le pagaron el favor, se podría decir. Así es. Pero hay que hacer un análisis breve de qué va a suceder, porque esto lo veo muy grave, realmente. Probablemente le dicten prisión preventiva, no lo sabemos aún, a Nicanor Boluarte. Han pedido 36 meses, ¿no? 36 meses, y eso se complica. Ahora, ¿qué podría pasar? Vamos a suponer que la situación de Nicanor Boluarte se complique y se ha detenido, se ha preso preventivamente, y él probablemente no creería que se acoja a la colaboración, porque van a pisar muchos años si es que lo sentencia. Pero ese hermano, el hermano presidencial, ¿en qué lugar queda la Presidenta? Afortunadamente, en estos momentos está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que bajo ningún concepto puede ser acusada, ¿no? Es decir, probablemente va a ser investigada, pero no puede ser acusada. Pero yo creo que políticamente, si cae Nicanor Boluarte, políticamente hablando, ella cae. Por un tema de legitimidad, por un tema ético, por un tema de que el Congreso tampoco ya sería el colmo de que cierre los ojos. Ahora, en lo que hemos estado comentando, también otra de las personas que puede caer, pero por un tema internacional, por la justicia norteamericana, es César Acuña. Y si uno de sus aliados, o este personaje que co-gobierna con Dina Boluarte, también cae, estamos hablando del efecto dominó. Dominó, así es. De un efecto dominó de toda esta costra que ahora está instalada en el poder. Sería la tormenta perfecta, porque prácticamente quedarían expuestos ante el repudio, no solamente de ciudadanos, sino ante el repudio fiscal, ante el repudio judicial, con pruebas, evidentemente, y con hechos, de que el gobierno ha sido ejercido en compañía del Parlamento, con estos grupos parlamentarios que también probablemente serían investigados. ¿Y en qué quedaría? Ahí es otro tema, porque ya se vienen las próximas elecciones. Sí, claro. En caso que no te, no, esto no pase a mayores, pero ya, yo creo que nadie quisiera estos personajes que, para que ustedes se rían un poco, como ya tienen su ley de reelección inmediata, van a volver a postular, ¿eh, güey? Sí, no, sin duda, pero buscando qué? Buscando blindarse. Ese es el problema que muchos personajes, oscuros personajes, utilizan la política o el cargo político para poder blindarse, para no pisar prisión.